¡Suscríbete al canal! Bueno, es una decisión personal. Yo creo que a él no se le puede dejar sin seguridad en este momento. Ahora, de ahí a reincorporar a los mismos me parecería ilógico, porque los mismos son los que han descuidado aparentemente el teléfono y han permitido que lo manipulen. Entonces, ¿para qué hacer que vuelvan los que fueron tan irresponsables de descuidar un teléfono a la una de la mañana y dárselo a un lavador de autos que estaba por allí a esa hora? Nada más que se podía resfriar porque a esa hora no se lavan autos. Entonces, yo por todo eso me parece absurdo que regresen. No pueden regresar, no deberían regresar. Lo que no debe haber es la privación de la seguridad de un congresista en este momento, que hay pues una, digamos, hay un hostigamiento en un sector de la sociedad y hay, bueno, el peligro de que pueda encontrarse con alguien que lo agrede, etc. O sea, yo creo que sí, necesita seguridad, pero me parece que la misma sería totalmente contraproducente. El día de hoy la Comisión de Ética precisamente va a ver también el caso de Johnny Lescano. En ese sentido el congresista se tiene que inhibir. Bueno, tiene que inhibirse, él no puede participar, ni puede votar a favor ni en contra del mismo. Esa es una cosa lógica. Él tiene que ir a dar su versión, a dar su explicación, pero de ahí a votar a favor mismo no sería ético. Finalmente, congresista, ¿usted le convenció la explicación que dio en Acción Popular el congresista Lescano? No, esa es una opinión que yo me la guardo. Yo la expresé en su momento, pero no quiero hacerla pública. Pero yo ya opiné en su momento en el partido y son reuniones reservadas y no tengo por qué decir exactamente cuál ha sido mi posición. Muchísimas gracias, congresista. La información que se tiene es el Parlamento Nacional, Informal Barotapia, para éxitos. ¡Gracias!